¿Desde dónde viniste? Desde Misiones. Bueno, una mujer apasionada por los fierros. ¿Hace cuánto? Este año. Cumplí los 18, ya me regalaron mi primer fitito, mi primer auto. Y lo estamos armando. No lo pudimos traer porque no lo pudimos terminar. Porque si no lo íbamos a traer andando. O si no, no traer, pero más que seguro andando. ¿Quién te lo regaló? Mi papá. ¿Tu papá fanático de los FIAS 600 o en general de los autos? No, más que nada de los FIAS 600 porque fue uno de sus primeros autos. Y ahora se compró uno para él también. Así que terminamos el mío y empezamos el de él. ¿Y después salen de giras juntos? Obvio, por todos lados. Bueno, ¿y qué te parece el encuentro? Es demasiado lindo porque primero te sentí incómodo porque obviamente hay gente nueva. Pero después al segundo día, tercer día, empezás a ver las bromas que se hacen. Y es hermoso, la verdad es hermoso. Es mi primer encuentro y no me arrepiento, es hermoso. ¿Qué tiene en particular el FIAS 600? Algo para resaltar, que vos le tengas que decir a las personas que están viendo en este momento, tenés que tener uno o por lo menos tiene que ser tu primer auto. ¿Por qué? El motor no va adelante. Porque, por ejemplo, para la gente chiquita como yo, que mida 1,50, está a la estatura. Uno se sienta y alcanzás todo. El volante está acá, el pedal está ahí, todo está en el lugar. Por ejemplo, tengo un Chevrolet y tengo que tirar el asiento para adelante y tengo que pararme para arriba porque no veo, no alcanzo. ¿La comodidad? La comodidad ante todo. Es increíble el FIAS 600.